En el Club Ministerio, con la categoría 2010, con los chicos y disfrutando de este lindo día y las actividades para ellos, que son muy lindas para ellos. ¿Cuántos chicos a tu cargo? Tengo más o menos 23 chicos, 23 chicos de 8 años y de 6. ¿Qué podés decir de cada encuentro que tienen? ¿Cuáles son los días que se reúnen para practicar fútbol? Y ellos, la categoría mía, practicamos lunes, miércoles y jueves de 5 a 6 y media. ¿Para ellos qué significa venir a jugar? Para ellos les encanta, es algo hermoso para ellos. ¿Esperan este momento? ¿Hay compañerismo? Sí, sí, hay mucho compañerismo, se llevan bien y son muy contentos por venir acá. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? El número 5. ¿Cómo? ¿Quién te gustaría ser? Pilear en Orlando. ¿Qué más te gusta de venir al club? Jugar y meter gol. ¡Oh, meter gol! ¿Y acá? ¿Nombre? Baja. ¿Qué edad? 8. ¿Lo que más te gusta de venir acá? Jugar a la pelota. ¿Y son compañeros, se llevan bien? Sí. ¿Quién te gustaría ser? Ronaldo. ¿Por acá el nombre? Renzo. ¿Añitos? 8. ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá? Jugar a la pelota. ¿Y los amigos también? Comer, disfrutar de la tarde. Sí. ¿Y el profe cómo se porta? Bien. ¿Está bien? ¿Lo estamos agotando en el lado? Todo hecho? Allá. Bien. Muy bien. uuuu Topo, topo lógico. Topo, topo llevador. Topo. Topo, topo. Topo, bottoms. Topo, topo, topo. Topo, bottoms. Topo, bottoms. Topo, bottoms. Topo, выс Liverpool. topo, enjoys. Gracias.